¿Qué pasa mis secateretes? ¿Cómo están? Espero que bien, muchos me pidieron este video por ser de Kratos son datos curiosos, así que comencemos ya que esto estará muy bueno, video de nuestro panayouren. Cuando tu profesor de historia dice que Kratos no existe. La palabra Kratos según yo significa fuerza en griego, pero no me crean mucho mejor y pestíngenlo ustedes. Bienvenidos a la escuela. Porque este juego me enseñó más historia que muchos profesores que he tenido. Bueno, pana según yo Kratos si existía, claramente no era el pelón que conocemos, pero si era un dios. Y lo que no es historia, también. Y también donde te mostraban unos tremendos pectorales. Estaba deseando hacer este video, porque es una de mis sagas favoritas y hace mucho que no juego al uno y estoy deseando ver la mitología. También es uno de mis favoritos. Godotrampas. Vaya, qué guapa la adaptación de humor amarillo. Así que dale a like para ponerte el traje para disfrutar de este video. Cine. Y suscríbete si aprendiste más con God of War que en el colegio. Siento que los japoneses al ver a sus hijos ver jugar gotos guarán de decir. Esto se puso raro porque ese hombre con grandes pectorales saca tanta sangre. En el menú principal, la letra de la canción que escuchamos reza en gría. Sábados acojonantes. Venganza. Rendición. Creo que de venganza va un poco la cosa. Pero también de redención. La que Kratos busca por haber matado a su hija y a su mujer. La letra de fondo a quien menciona a Zanatos. Los dioses me han abandonado. A quien conocemos en Ghost of Sparta. La muerte griega. Pero la letra nos está diciendo que Kratos quiere morir. Ya no queda esperanza. Curiosamente, esperanza es justo lo último que quedó en el interior de la caja de Pandora en los mitos griegos. Y la fuerza que Kratos absorbe cuando abre la caja al final es la esperanza. Y ahí viene la esperanza, Jot. Eso es lo que le da poder contra Ars. Permanece en el interior del espartano hasta el final de God of War 3, cuando la libera. Pero, wow, no nos adelantemos. Comenzamos en el mar Egeo. La porción de mar que hay entre Grecia y Turquía. Que recibe su nombre por el rey ateniense Egeo. Que se arrojó a este mar al pensar que su hijo Teseo había sido devorado por el minotauro. Justo lo que hace. Si recuerdo que Kratos le dijo a su hijo que si regresaba con vida cambiara las velas a blancas. Pero el muy imbécil se emborracha o algo así pasa. No lo recuerdo muy bien y no cambia a Alps velas. Así que llega con las velas negras y al ver eso Kratos se exalta y es cuando se tira. Kratos al comienzo del juego. Y como estamos en el mar Egeo, los barcos que vemos por el escenario tienen grabado el ojo de Horus o Udia. Estos ojos eran para contrarrestar el mal de ojo y las tempestades en el mar. El barco en el que empezamos y la mayoría de barcos que vemos en el juego son trirremes griegas. El navío más poderoso de la armada griega. La tormenta y la presencia de la hidra hizo que todos esos barcos naufragasen en este archipiélago de islas. Que seguramente sean las cícladas del mar Egeo. Podemos romper estas camas para que nos den orbes rojos. Y encontramos jaulas. Quizás para transportar animales o bien esclavos. ¿Hay alguien en la antiguedad que no tuviera esclavos? Y esto es pregunta sería, díganmelo si ustedes saben de cultura y todo eso panas, pregúntenles a sus papas. Griegos tenían esclavos. La hidra es la hidra de Lerna de los mitos griegos. Hija del titán Tifón, sí, del lago de World 2 y de Equidna. Madre de muchos monstruos de la saga como Cerbero, las Quimeras... Pero en la novela de God of War... Mi libro, Luna de Plutón. La hidra fue asesinada por Hércules en su segundo trabajo. Cuando Kratos apenas era un niño espartano pelón. Pero esa misma hidra fue resucitada por Atenea para que Kratos luchase contra ella. Y así conseguir el poder de la ira de Poseidón que necesitaría para recuperar la caja de Pandora. Ya que como dice Poseidón... La hidra ha aterrorizado mis mares durante demasiado tiempo. Tus habilidades son admirables, pero necesitarás el poder de los dioses. Disculpa, WTF. Yo pensé que era una isla completamente distinta. ¿No sabía ese detalle? ¿A cuántos mató Atenea para que Kratos tuviera ese poder? Carajo. Un favor por otro favor. ¡Gracias, Poseidón, amigo! Y al igual que en los mitos, cuando derrotamos a una cabeza, emergen otras dos, que son las que protegen a la principal. Conocemos a las pu**as arpías, aves de rapiña con rostros de mujer, que en griego significa la que saquea y vuela. Ya que por orden de Zeus, éstas torturaban a Fineo, rey de Tracia en los mitos, robándole la comida de un suculento banquete antes de que pudiese probar un bocado. En esta entrega siempre vemos a las arpías llevarse algo que necesitamos, como al oráculo, la caja de Pandora en nuestras narices, son unas ladronas. En el Gotos War no existen arpías machos, por lo tanto la forma que se reproducían era buscando tipos en el camino y así hacían que ellos las, ustedes ya saben que y se reproducían y luego se los comían, activaban el Mantus Style. También transportaban a los muertos al más allá, motivo por el cual las vemos arrojar los cadáveres del Templo de Pandora a la pira funeraria. También raptaban a los mortales para devorar sus almas, como vemos aquí. Que la arpía había sido enviada como advertencia. Aunque eran mensajeras de Hades y no de Ares. De hecho, al final del templo íbamos a enfrentarnos a la Reina Arpía, un boss que fue descartado. Todos los NPC que conocemos en este juego temen a Kratos. El fantasma de Esparta sé lo que has hecho, monstruo. Espera. Cuando el otaku va al gimnasio, pero en todo ese tiempo no se quiso bañar. ¡Cata de mí! Porque conocen las atrocidades que el espartano ha cometido en nombre de Ares. ¡Sé lo que has hecho! Todos menos el oráculo. ¡No! ¡Yo! Y el enterrador, que obviamente es Zeus, pues nos llama. ¡Para ti, hijo! Bueno, y este tonto, pero porque dice tener visiones con nosotros. ¡Eres tú! ¡Las visiones serán reales! ¡Para ti! ¡Ups! Si recuerdo eso, la caja que arrastramos... ¡La caja! ¡La caja! ...puede romperse si la disparan los arqueros. Pero los arqueros del juego no disparan donde estamos, sino hacia la zona a la que dirigimos el joystick. Pero si Poseidón es el dios de los mares, ¿por qué con la ira de Poseidón Kratos lanza rayos por el culo? Porque Poseidón es el dios de los océanos, pero también de las tormentas y de los terremotos. Por eso este poder lanza descargas eléctricas que se extienden por el suelo. Además, es el dios de los caballos, razón por la cual, en God of War 3, invoca caballos o hipocampos. Pero este Poseidón es mucho más viejo que el que conocemos en la tercera entrega. Este God of War se hizo sin saber si iba a ser un éxito o no. Pos su pollo como todos los juegos, aunque fuera algo polémico, todo les terminó saliendo muy bien, creo. Fue el mejor juego de todos los tiempos. El trofeo que desbloqueamos al recibir este poder, 1,21 gigavatios, está mal traducido. En inglés se llama 1.21 gigawatts, una referencia a Regreso al Futuro. Las dos cabezas de la Hidra son mucho más pequeñas y más jóvenes que la grande que acabamos empalando. Ya que esta es la cabeza original de la Hidra o una muy antigua, ya que las membranas de sus lados parecen desgastadas por anteriores batallas o el paso del tiempo. Cuando la derrotamos, si volvemos atrás, podemos seguir viendo cabezas de la Hidra luchando contra algunos marineros. Pero, ¿por qué Kratos deja morir al capitán de barco? Porque es un cobarde. Pues, ¿por qué es un cobarde? Pensamos igual. Kratos es un general espartano, y para un espartano no hay mayor deshonra que huir de una batalla y abandonar a tus hombres. Por eso, cuando lo encuentra en la Hidra, merece morir. Por cierto, Kratos no mata dos veces a este tipo. Cuando llega al infierno lo vuelve a matar, según yo. Vemos a Atenea por primera vez. Esta sostiene un búho. Esta especie de lechuza es el mochuelo de Atenea. Símbolo de la filosofía y mascota de la diosa que siempre la acompañaba. Es verdad, nació con esta cosa. Cuando Zeus le abre la cabeza, venía con esta cosa, como una Barbie jejeje. Cuyo símbolo encontramos en las puertas del desierto de las almas, en el oráculo de Atenas y en mil sitios. Atenea era la patrona de Atenas, y en las monedas aparecía la imagen de este pequeño mochuelo, cuya mirada decían que era como la de la diosa. Es más, God of War se inspira mucho en Furia de Titanes, del 81, donde aparecía Bubo, el búho mecánico que construyó Hefesto, inspirándose en la mascota ateniense. Incluso un enemigo descartado del juego, el esqueleto, se basaba en los no muertos que salían en Hasón y los Argonautas. Después de romper unos cuantos jarrones en los minijuegos sabrosos... ¿Tú cómo conociste a Madre? En un minijuego. Cuadrado, triángulo, equis círculo, yo estiqui, izquierdo, triángulo. Hasta que la maté. Ah, jajajaja, eso es tan Kratos. Vemos que todo el suelo está repleto de ánforas de vino. Kratos, debe para olvidar sus pesadillas. Kratos López López, ¿creen que el alcoholismo en Kratos sería malo, o solo sería como que una raya más al tigre? Que haya tantas en el suelo nos confirma que Kratos es un alcohol... No lloren por mí, ya estoy muerto. No importaba cuánto vino bebiera. Vemos varias lanzas rotas en el suelo, una enfombra hecha con un... ¿Cíclope? Y una cabeza de un minotauro. Adelanto de que a Kratos se le da bien eso de matar bichos. Hasta podemos leer su diario, donde el espartano confiesa que no importa con cuántas mujeres se acueste, pues todas le recuerdan a su esposo. O cuántas mujeres visitaran su leche. Estaba realmente enamorado de su mujer, y la echa de menos. Encontramos al primer cíclope. En la mitología, los cíclopes son hijos de Gaia, la titánide de God of War II, y Urano, el padre de Kronos. Los tres primeros cíclopes son los hijos de Urano, que forjaron los rayos de Zeus, que usamos con la ira de Zeus en el juego. Aunque también había cíclopes hijos de Poseidón, como Polifén, que solo vimos en God of War Ascensio. Oh, y los cíclopes en este juego iban a tener pito, pero al final se lo quitaron para que el juego no fuese triple X. ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito. Qué bueno porque el tipo que hizo este juego estoy seguro que hubiera puesto a Kratos a cortárselo, así que qué bueno que no les pusieron uno. Además, las espadas de estos primeros cíclopes son parte de la mandíbula de otra criatura, pues podemos ver cómo los dientes son aún parte de la espada. Estos pasillos tic-tagueantes son en realidad pantallas de carga, al igual que cuando encontramos una escalera que desciende hasta el infinito. Cuando Kratos usa la ira de los dioses, los rayos forman una armadura espartana completa que protege al espartano, que hasta incluye un casco como el de los hoplitas griegos. ¿Qué le ha pasado a Afrodita en la cara? ¿Qué le ha pasado a Afrodita? Está locamente enamorada de Ares, así que ¿por qué iba a ayudarnos aquí? Rodo War cambia cosas de la mitología, así que eso explicaría que quizás Afrodita no está enamorada de este Ares, sino de Kratos, porque él también es un dios de la guerra. Luchamos contra Medusa, la reina de las... La historia de Medusa es muy triste, ella no se merecía eso. Orgona, tres hermanas mitad mujer y serpiente, con alas de oro, manos de cobre y serpientes en su cabeza. Pero Medusa, originalmente no era un monstruo, era una guardiana del templo de Atenea y la más bella de las tres hermanas. De hecho su nombre significa guardiana. Pero Medusa sedujo a Poseidón. No fue así. Ella era fiel a Atenea y Poseidón la amaba porque era muy bella la deseaba, así que va y le dice que sea suya pero ella firme a su lealtad, le dice que no y él le dice que no acepta un no como respuesta, pero ya antes de eso Atenea ya la odiaba, cuando se enteró de lo que pasó pues la maldijo. Para demostrar Atenea que ella era más hermosa que la diosa. El dios del mar acabó abusando de ella en el mismo templo de Atenea y la diosa, enfurecida, convirtió su cabello en serpientes y su mirada convertiría en piedra a cualquier hombre que usase mirarla. Bueno, a todos menos a Kratos. La cabeza de Medusa es más útil de lo que pensamos, ya que si la usamos contra enemigos suspendidos en una cuerda o en una pared, haremos que estos se conviertan en piedra y caigan al vacío automáticamente. Además, si los convertimos en piedra y los rompemos, los enemigos sueltan muchos más orbes que de costumbre. Justo después subimos una escalera y vemos a un soldado muerto sobre una viga. Y si nosotros saltamos hacia atrás... ¡Wow! ¡Un cofre! Este soldado no es solo un decorado, es una pista. Este juego tiene infinitos cofres ocultos. Como este aquí, si nos dejamos caer al vacío. O este, si nos dejamos caer y nos agarramos al board y saltamos hacia atrás. ¡Ahhh! Si saltamos a esta barandilla y giramos hasta llegar aquí, tras esta puerta... ¡Bum! Otro cofre. El patrón que vemos en la faldita de Kratos. Tráiganle una falda a la niña. A veces tengo la impresión que Tablos jugaba a Gotosgar pero tuvo la idea de tachar el nombre Gotosguard y poner Dragon Ball. Y esto es lo que Tablos quería que fuera Dragon Ball, por eso le puso faldita. Pequeña teoría que se me vino a la mente. Es el famoso meandro griego. Un borde decorativo que empleaba mucho la antigua Grecia. ¿Qué debe su nombre al río Menderes? Pues basa su forma en este famoso río serpenteante de Asia Menor. La arquitectura de Atenas está bastante lograda. Incluso las columnas son de estilo dórico, jónico, pero hay algo que no encaja. Desde uno de los balcones superiores donde cae esta mujer, podemos ver que hay una figura de Jesucristo siendo crucificado. ¡Tú puedes hacerlo! Y dos personas o sus pies que seguramente sean la Virgen María, María Magdalena o Juan Evangelista. Todos queremos ver un Kratos con traje. Si la verdad es que no tiene un jodido sentido, solo lo hicieron para que la gente que jugara esto no los juzgara de satánicos por poner a un Cristo crucificado. Recuerdo mucho que se puso de moda un meme donde decían que Kratos se encontraba con Jesús y Jesús lo sanaba con amor y todo eso. Jesús, pero lo cierto es que no es tan raro ver una figura crucificada. Los romanos ya lo hacían y hasta en Atenas se crucificaron a piratas. ¿A quién pretendo engañar? Sigue sin tener ningún puto sentido. Me encanta cómo este juego te hace sentir pequeño en muchos momentos. La enormidad de algunos escenarios. Todo para recordarte que tú eres un simple mortal al lado de un dios. ¿Cómo podemos ver a Kronos arrastrarse bajo el templo? ¿Cómo se mueven las cadenas? ¿Cómo podía tirar esto mi Play 2? En Ares, su armadura tiene varias cabezas de Cerbero a modo de ornamento. Cerbero es el guardián del inframundo y cuando combatimos las barreras que aparecen tienen una cabeza de perro. Recorremos las calles de una Atenas desolada por la guerra. Mientras escuchamos Lo de pena va por la destrucción de Atenas a manos de Ares. Y que nosotros mataremos a Ares. La mayoría de jarrones que rompemos en el juego son ánforas que tienen un mismo grabado que se basa en la crátera de Eufronio y que representa a Hypnos y a Tánatos llevándose el cuerpo de Sarpedón que participó en la guerra de Troya. ¡Uf! ¡Uf! ¡Mira esos reflejos del suelo! ¡Dios! En las paredes hay un mural de un hoplita con un escudo de un gallo negro. Los soldados de la antigua Grecia llevaban en sus escudos el animal que representaba la ciudad de estado a la que defendían. El gallo negro era en honor a Ares. ¿Y por qué un gallo negro en el escudo? Primero hay que saber que Ares y Afrodita estaban locamente enamorados. Pero Afrodita estaba casada con Hefesto, el dios de la forja. Sí, este pringado. Así que ambos se veían solas. Ares confiaba en Alectrion, un efebo que lo servía para que éste le avisase cuando Helios, el dios del sol, que todo lo veía, saliese al amanecer. Pero una mañana, Alectrion se quedó dormido. Y Hefesto y los demás dioses pillaron a Afrodita y Ares con las manos en la masa. ¡No! ¡Qué masa! ¡La masa brosa, eh! Así que Ares castigó a Alectrion, convirtiéndolo en un gallo negro. Si recuerdo, que su pana le decía que le avisara antes de que llegara el sol, porque si no le iban a avisar al resto. Y el idiota se quedó dormido y lo convirtió en un gallo. Condenándolo a no olvidar nunca la salida del sol. Por eso se dice que los gallos cantan siempre al amanecer. ¡Buenos días! También vemos a un ciego con un palo en la mano. ¡Un palo! Que podría ser Tiresias, el vidente de Tebas al que la diosa Atenea dejó ciego por espiarla mientras se bañaba. Y a una mujer que sostiene un palo de una bit. El tirso, o símbolo de la virilidad de Baco, es una menade. Una sacerdotisa de Dionisio que experimentaban fuertes éxtasis en los rituales a esta deidad. Las columnas de esta sala son de estilo corintio y justo aquí oímos en griego. Un guiño a los orígenes de Kratos como Esparta. Todo eso es cierto. Las estatuas femeninas que vemos aquí a modo de columnas son cariátides. Columnas con forma de mujer como las del Erecteón de la Acrópole. Cuando dejaron de hacer esto, tremendas maravillas para adornar los edificios. Y ya sé lo que van a decir, que esto no es nada práctico. Se gasta mucho y se puede utilizar mejor ese espacio. Pero es que en verdad se ve fabuloso panas. Desde Atenas, eran esclavas persas de la ciudad de Carias. A las que los griegos les hicieron soportar enormes cargas como castigo. Por eso estas columnas soportan algunos templos sobre sus cabezas. Luchamos contra minotauros, que son débiles a los ataques aéreos. Mientras, hay arpías y no se impiden realizar combos en el aire. Nunca hay un solo problema. Es absurdamente imponente. Y esto se aplica a la mayoría de combates del juego. Los grupos de enemigos que encontramos, cada uno cubre las debilidades del otro. Vemos pasar a Ares mientras nosotros estamos luchando. Siempre está pasando algo de fondo. Cuando matamos a este tonto que sujeta la palanca, Cobarde. Oímos el grito de Will. Mítico del cine. En este mural vemos a Zeus arrojando sus rayos a un grupo de soldados durante la titanomaquia. La guerra de los dioses del Olimpo contra los titanes. Y a la derecha, la imagen de una musa. Una de las nueve hijas de Zeus. Somos las musas, diosas de las... Si Hércules animado hubiera salido hoy en día, la gente estuviera llorando porque las musas eran de color. Las personas se han vuelto tan hipersensibles en estos temas. En el templo de Pandora, la puerta de las musas tiene siete musas grabadas. Más las dos llaves que conseguimos, hacen un total de nueve. Que son... Clíope, Clio, Herató, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Thalía, Tepsícore y Urania. ¿Os suena esta voz? La voz de Zeus, en la versión original, es la del coronel Roy Campbell. De Metal Gear Solid. Las estatuas que presiden el templo del oráculo son de la diosa de la victoria griega, representada con una antorcha y una corona de laurel. ¿Y sabéis de quién era hermana Nike en la mito? Nike ahora también es un juego para celulares de culonas. La mitología de Kratos, la fuerza. Les dije Kratos significa fuerza en griego. Para parecer el easter egg, ríndete ya Kratos. Dentro del templo, al pasar por estas vigas, vemos cuatro pequeñas imágenes. Vemos a Edipo con la esfinge. Mito en el que Edipo supera el acertijo de la esfinge de Tebas, una criatura con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de pájaro que acaba consigo misma si adivinamos la respuesta a su acertijo. A su izquierda, vemos una pintura que representa las guerras médicas, pues en ella hay un persa combatiendo contra un hoplita griego. A la derecha, esta imagen se corresponde a la pintura de un joven persiguiendo a una liebre. Las liebres eran el símbolo de la primavera, la renovación y la inmortalidad. Y finalmente esta pintura que me costó a horrores encontrar, pero gracias a Germán CF que nos ayudó a Elania y a mí a encontrarla, se trata de un sacrificio ritual de un cerdo. Pues en la antigua Grecia se sacrificaban animales domésticos, a los dioses, cuando rescatamos al oraco. No es por justificar a la mujer que no para de gritarte pero quizás estar colgando al borde de un precipicio a punto de la murición. Y tu única esperanza es un hombre que no ha dejado de matar, robar, follar durante toda su vida puede que haga que una persona se ponga un poco nerviosa y loca. El culo de caer al vacío, que por cierto es muy pesada, vemos una enorme estatua de la diosa Atenea sujetando un enorme espejo. El espejo de Atenea, el mismo que le entregó a Perseo para derrotar a Medusa sin tener que mirarla. Y espejo en el que la diosa se contemplaba cada día en los mitos para evaluar sus actitudes. Hasta que un día se le cayó y rompió en muchos pedazos, que robaron sus ninjas. Aquí escuchamos Y es que aunque salvemos al oráculo, al regresar al final del juego, la encontramos muerta. Irónicamente, aunque Kratos derrote a Ares al final del juego, La ciudad había sido salvada y volvería a prosperar. ¿Pero qué se va a salvar si Atenas está arrasada? Y para colmo, Ares explota en forma de bomba atómica y todo se va a la mitad. La ciudad había sido salvada y volvería a prosperar. ¿Eran ruedas de molino? Pues fueron los griegos quienes inventaron los primeros molinos de agua. Cuando vemos el pasado de Kratos, la armadura que lleva era la que originalmente iba a llevar el personaje en el juego. Pero no se veía bien con algunos fondos. Lo que lleva grabado en el torso son dos arpías, sirvientes de Ares, que traen las espadas del caos. Tanto el oráculo de Atenas como el que condena a Kratos llevan el símbolo del Omega, la última letra del alfabeto griego y que marca el final de todo. Y es que Kratos es el fin de los dioses. Trae consigo la destrucción del Olimpo. Este es el mismo risco desde el que Kratos salta al comienzo del juego y las alcantarillas de Atenas existieron. Los griegos fueron una de las primeras civilizaciones que construyeron sistemas de alcantarillado como este. Zona, que podemos saltarnos enteras sin combatir. Las sirenas del desierto se llaman así porque debemos seguir su canto para encontrarla. Que es lo que los marineros evitaban hacer en los mitos. Pues el canto de una sirena era capaz de volver loco a cualquier hombre. Menos a Kratos. Usamos la ira de Poseidón, podremos hacer que la tormenta pare durante unos segundos. Dentro podemos romper esta maldita rueda con nuestras espadas. Haciendo que la cinta deje de moverse. Este mural muestra al arquitecto postrado ante los dioses. Y en este se muestra como los dioses anclaron el templo a la espalda de Kronos. Aunque en los mitos Kronos solo fue condenado a vagar por el mundo meditando. Me estás diciendo que Canos es Canos. Una de las cinemáticas secretas del juego revela que aparece el esqueleto de Kronos mitad del desierto en la era actual. Y en su frente vemos un agujero que coincide con el que Kratos le hace en la frente en God of War 3. Los soldados que arrojan las arpías a la pira funeraria son los enemigos que encontramos en el interior del templo. Son soldados que intentaron encontrar la caja de Pandora antes que nosotros. Cuanto más nos adentramos en las profundidades del templo de Pandora, menos soldados y menos cadáveres encontramos. Ya que solo Kratos ha logrado llegar tan lejos. Conocemos a Artemisa, diosa de la caza, que aquí tiene cuernos y un aspecto más animal. Nos da la espada de Artemisa. Te ofrezco la espada que utilicé para matar a un titán. Aunque en los mitos Artemisa mató a un gigante, Orión, y no a un titán. X logro matar a un ser mítico. Que los de la espada que usa Kratos para derrotar a Ares al final del juego. Solo que es algo más lenta. Por eso este combate es tan injusto. Cuando abrimos un cofre mientras sujetamos la espada de Artemisa, esta desaparece. Y en su lugar vemos las espadas del caos en nuestra espalda. Un pequeño error gráfico. El escudo de Hades, y en las representaciones de Hades que hay en el templo, siempre lo vemos con un casco. Es el yelmo de Hades. El mismo que lleva en God of War 3. De hecho es el que usa Perseo en los mitos. La estatua de la bola rodante es la de Atlas. No recordaba esto. Sostener los cielos sobre sus hombros. La precisión con que la bola salta y rompe la puerta nos confirma que el arquitecto de toda esta trampa mortal era un genio. Cuanto más avanzamos en el templo, más retorcidas son las trampas y los desafíos. Vemos el descenso a la locura del arquitecto. Su obsesión por complacer a los dioses. Hasta el punto de convertir los restos de sus hijos en parte de los puzzles. Es el verdadero boss del juego, la verdad. Los bárbaros contra los que lucha Kratos en el pasado son del este. Los bárbaros del este se contaban en miles. Eso podría decir que provienen del noreste de Grecia, de la región de Tracia. Aunque Alric, el líder de los bárbaros, es un nombre germánico y significa todopoderoso líder. Podemos matar a los cachorros de Cerbero mucho más rápido si los agarramos con él. Kratos no era muy amigo de los animales como lo acaban de ver. En el desafío de Poseidón, la caja que vemos tiene flechas clavadas. Una pista de que podemos usarla para protegernos de los arqueros. Al entrar en este ascensor, podemos ver que los pinchos que rodean los cofres tienen sangre. Otra pista de que igual no es muy buena idea abrir el cofre si somos demasiado lentos. Hay una escena que varía dependiendo de la versión del juego. En la americana, hay jaulas con soldados espartanos, donde Kratos debe sacrificar a uno de ellos mientras este suplica por su vida. Mirad como intenta salir de su jaulita. Dios. En la europea, son legionarios no muertos, haciendo que Kratos muestre una leve sonrisa sádica. La estatua de Poseidón tiene unas líneas que recorren su cuerpo y que seguro inspiraron el diseño final de Poseidón en la tercera entrega. Su tridente, en los mitos, servía para crear terremotos, tempestades y controlar los mares. Bajo el agua encontramos a las Nereidas, o Náyades, ninfas del mar, hijas de Nereo y Doris. Son deidades marinas que representaban las fuentes, pozos y manantiales. Si nos acercamos a ellas y pulsamos círculo, podremos besarlas y a cambio nos darán una pluma de fénix o mágica. El beso es un guiño al mito de Ilas, quien al ir a recoger agua con una vasija, fue secuestrado por las ninfas del agua debido a su belleza. La sala de anfitrite se llama así porque esta estatua es de la esposa de Poseidón, que también era una náyade de la que el dios del mar se enamoró. Por eso sostiene su tridente. En el desafío de Hades debemos matar centauros que llevan arcos, ya que estos eran muy habilidosos con él. Se les solía representar con estas armas. En la trampa de las bolas ardientes, Batman, mira el tamaño de esas bolas. Hay un instinto animal en cada uno de nosotros que no importa la edad que tengamos, hay chistes que siempre nos van a hacer reír. Si rodamos junto a la pared cuando viene la bola, podremos evitar el daño. Y en la parte de arriba, las marcas de las vigas del suelo, nos indican hasta dónde alcanzan las cuchillas giratorias. El Minotauro, la criatura que nace de la unión entre el toro de Creta y Pacifae, abominación que luego es condenada a vivir en un laberinto. Y aquí, este Minotauro custodia parte del laberinto que es el Templo de Pandora. Cuando lo matamos, podemos ver que su cuerpo estaba pudriéndose. La teoría de que el Minotauro original fuese resucitado por los dioses y Patos Verdes III lo convirtiese en un híbrido mecánico, pues la armadura es sin duda del arquitecto. Y tanto Kratos como el Minotauro mueren igual a causa de un proyectil. Con cada mejora de la magia del ejército de Hades conseguimos que las almas del inframundo, que luchan a nuestro lado, lleven cada vez armas más pesadas, incrementando su daño. Estos enemigos son sátiros, son criaturas que acompañaban al dios Pan y al dios Dionisio, que solían morar en las montañas justo como a la que vamos tras el Templo de Pandora. Entramos en la tumba del arquitecto y los cuerpos que encontramos son de Patos Verdes III y de su esposa. No están demasiado descompuestos, porque según dijo el soldado de la entrada, Se dice que sigue vivo y que está aún dentro. El arquitecto acaba con su vida al darse cuenta de que ha matado a su esposa. Patos y Kratos son muy parecidos, pues ambos entregan su vida a los dioses. Mi vida es tuya, Ares. Kratos a Ares y Patos a Poseidón, Hades, Zeus. Ambos maldicen a los dioses y ambos acaban con su vida y la de su esposa e hijos. Si examinamos los dibujos de la sala, encontraremos el diseño de cada una de las trampas que hemos superado. Y fuera encontramos las estatuas de dos quimeras, enemigos de God of War III. Odio esta sala. Pero este plano nos permite ver con más detalle este friso que aquí reúne a todas las deidades del Olimpo. Y en el suelo, un mural de Zeus luchando contra tres espartanos. Un adelanto de su lucha contra Kratos en el 2. El río al que caen los condenados es el río Stigia, o el mismo río de los muertos del inframundo y al que caemos en la tercera entrega. Y Kratos ha caído un montón de veces a este río. No, en el inframundo no hay columnas de kebab gigantes con cuchillas que te impidan regresar. Por cierto, qué asco de zona, Dios. Cuando salimos del inframundo, Kratos sigue conservando su cuerpo físico. Pero, ¿qué pasa con el Kratos que hay muerto en el templo? Supongo que lo devorarán las alfías. Aparecemos en nuestra peor pesadilla. La música aquí no deja de repetirlo. Y los dobles de Kratos son doppelganger, una criatura que copia el aspecto de otro humano. Cuantos más Kratos derrotamos, más se va destruyendo el escenario, implicando que estamos acabando con la pesadilla. Pero Ares le arranca las espadas y mata a su mujer y a su hija de nuevo. Por eso luego no podemos usar las espadas. En la sala del trono vemos a Ares, el esqueleto del Minotauro, y justo detrás del trono una de las cabezas de la Hidra a las que nos enfrentábamos. Y sobre ella dos búhos de Atenea. Si destrozamos estas estatuas con muchos golpes, aparecerá un código que es un número de teléfono al que si llamamos, El trofeo de Jason McDonnell es el que recibimos si nos pasamos el juego menos de 5 horas, que es justo el tiempo que tardó uno de los testers del juego en pasárselo, y que se llamaba Jason McDonnell. Y el logro de You Got The Touch es un guiño al tema de la película de Transformers. En la cinemática del final vemos la evolución de la guerra a lo largo de la historia de la humanidad, ya que esta iba a ser la única entrega de God of War. Dios de la guerra. ¡Ah, ah, lo dijo! Que por cierto, se inspiró mucho en juegos como Onimusha y el primer Devil May Cry. Pero lo mejor del primer God of War es gratos. Siempre tiene vendas cubiertas de sangre. Esto es porque las cadenas de las espadas están cauterizadas bajo su piel. Las lleva también por dentro, abrazándole todo el rato. Esta herida no sanará nunca, obligándole a tener que cambiarse los vendajes siempre. Teniendo incluso que ocultárselos a su hijo Atreus. Conocimos a Kratos en un punto de su vida donde quiere terminar con todo, porque lo ha perdido todo. Hasta cuando consigue vengarse, no es feliz, sino más miserable todavía. Solo es un hombre cansado. Esas pesadillas que lo atormentan no lo dejarán en paz nunca. E incluso cuando quiere librarse de esas pesadillas para siempre, todo ese sufrimiento tampoco le dejan hacerlo. Y al igual que Kratos, creo que mucha gente que pueda estar viendo este vídeo puede encontrarse en ese mismo punto de su vida en el que cada día es un sufrimiento constante. En el que no merece la pena levantarse de la cama y todo a tu alrededor de asfixia. Porque no hay nada peor que sentirse encerrado dentro de uno mismo. Si hasta Kratos pudo encontrar el modo de perdonarse y aceptarse, si hasta él pudo dejar atrás todo aquello que lo llevaba torturando durante años, ¿por qué no ibas a poder hacerlo tú también? Todos tenemos heridas que seguramente no sanarán nunca, que solo cicatrizarán. Estarán ahí para recordarnos que al final conseguimos seguir en pie. Aunque tengan que pasar años, os garantizo que llegará un día en el que finalmente podáis mirar atrás. Os aseguro que a pesar de todo lo que estáis viviendo ahora, será el día en el que podáis gozar al fin de esa paz que tanto buscabais. Y que todos merecemos alcanzar con nosotros mismos. Y que al igual que Kratos, encontraréis motivos de sobra para seguir vivos. Kratos comienza con que bueno él se lo buscó, lo engañaron pero él se buscó eso y él como quien dice es el bueno, pero no panas él era el villano. Bueno para Gotos War 3 Kratos era el malo no digo que los dioses del Olimpo fueran unas grandes personas, pero para Kratos fue de no me importa todo lo que tenga que destruir me da igual pero quiero mi venganza. La evolución que tienen Kratos a lo largo del juego es lo mejor de la vida lo convierten en un hombre que quiere aprender que quiere ser mejor para su hijo y que no se tienen que dejar llevar por su ira la verdad a Claudio la creación de Kratos. Increíble video precioso me encanto, suscríbete y nalgue el botón de like para más contenido, nos vemos en el próximo video.